Para ser un buen periodista hay que ser un cotilla, ser un preguntón, preguntón, preguntón. Y que no te dé vergüenza hacer preguntas, porque las preguntas siempre son inteligentes. Lo que no son inteligentes a veces son algunas respuestas. Y después tener cierta cultura. Yo creo que uno de los problemas de los periodistas de ahora es que no son humanistas, no son personas cultas, no se lo han leído todo. Cuanta más cultura tienes, la pregunta tiene más inteligencia y tiene más contextualización. Entonces, entre ser preguntón y haber leído mucho, pues yo creo que es una buena mezcla para ser buen periodista. Gracias.